Así es Pablo, muy buenas tardes. Nos encontramos, tal como tú dices, en el Paseo Bellamar, donde se está celebrando a nivel nacional hoy el Día del Artesano y se está llevando a cabo una ceremonia en este momento donde se está festejando por parte de la empresa portuaria San Antonio a los artesanos del Paseo Bellamar. Vamos a conversar precisamente con el gerente de EPSA, Aldo Signorelli, sobre esta actividad. Buenas tardes, Aldo, cuéntenos sobre lo que se está realizando hoy. Un honor para nosotros conmemorar el Día del Artesano con nuestros artesanos acá. Tenemos nuestros dirigentes de los sindicatos, 52 artesanos, 52 locales de nuestro Paseo Bellamar que todos los días nos representan con la identidad de nuestra comuna, de nuestra provincia, para nuestros turistas, para nuestra comunidad. ¿Qué es lo que se quiso hacer hoy con ellos? Un acto de respeto, nosotros anfitriones de ellos en el Paseo Bellamar, paseos de todos nosotros, es de los artesanos, es de todos los sanantoninos, y quisimos conmemorarlo con un acto cultural y sobre todo para recordar que los artesanos son muy importantes en nuestra vida cotidiana, en la cultura, y parar un momento a reconocérselos. Muy bien, muchas gracias. Están también con nosotros los protagonistas de esta actividad, y que el uso de Faría del sindicato Puesta del Sol, cuéntanos sobre estar celebrando este día tan importante. Bueno, nosotros estamos muy contentos por esta celebración, esta unidad que hemos logrado con la organización San Antonio, y también el apoyo de la empresa portuaria, feliz de celebrar este día del artesano, que es tan importante para nosotros, sobre todo para aquellos que trabajan acá en el Paseo, vienen todos los días, hacen patria acá, y un saludo a todos ellos, estamos contentos, sobre todo porque la empresa nos está apoyando, tenemos un cóctel, es algo súper lindo para nosotros esto. Don Roberto Vescoz, presidente de la asociación San Antonio. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, gracias. Cuéntanos sobre la importancia que tiene este día y el mensaje quizás para sus compañeros. Exactamente, como ya se ha dicho, estamos muy reconocidos de la presencia de las autoridades, y sobre todo la empresa portuaria, que hay que enfatizar, nos ha apoyado para justamente este día, muy importante, muy significativo, porque como ya lo hemos dicho anteriormente, el trabajador manual, detrás del trabajador manual hay una familia, que es lo importante, es decir, tiene un aspecto social, es un trabajador con un trabajo que es impredecible, porque nosotros hemos señalado que aquí en el invierno penan las ánimas, pero sin embargo ahí está el artesano, nosotros queremos enfatizar ese aspecto, que la comunidad sepa que aquí está el trabajador de la orilla, el artesano, trabajando con sus manos, con su creatividad, y aportando invierno, verano, frío, calor, al aspecto turístico, al desarrollo cultural, y en general al desarrollo de la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a la empresa. Bien, entonces, la celebración del Día del Artesano, aquí en el Paseo Bellamar, invitar por supuesto a todas las personas que vengan a visitar este lugar, el principal centro turístico de la comuna de San Antonio. Esa es la información, Pablo, buenas tardes.